Un día hermoso nos ha tocado, fin de semana. Aprovechando unos días de vacaciones que nos tomamos y bueno, aprovechando el mar que nos encanta. Muy lindo mar de ajó, el día está bárbaro. Siempre se disfruta con amigos, más un día como este, para estar en la playa, tomando mate, charlando. Sí, por supuesto. Sí, disfrutando con la familia, con una hermana cumpleaños, 84, y ahora va medio día, vamos a hacer un asado y comemos todos juntos en la casa de ella. Somos de Ayacucho, provincia de Buenos Aires. Unos ricos mate y charla acá con amigos, que nos invitaron a su casa acá, así que estamos de paseo. Cuando tenemos ganas o nos invitan, venimos. Y generalmente en el verano siempre alquilamos alguna casa, acá en San Bernardo, Mar de Ajó. Sí, generalmente venimos siempre. Hace 52 años que vengo. Siempre, cuando tenemos un fin de semana, salimos para la costa y fuimos, hemos ido a las termas ayer, estuvimos en las termas, el Tuyú. Yo la segunda vez ya que vengo. Ahora estamos acá, venimos a caminar, a tomar mate, andamos por el centro, caminamos. En verano ya, viste, te levantás y venís a la playa y comés en la playa y te volvés ya cuando baja el sol. Es otra vida en el verano que ahora. Yo vengo siempre, y mis hermanos también, mis sobrinos, ahora tengo seis sobrinos acá. Es lindo, aunque no gastas plata tampoco porque podés recorrer y eso, así que es muy linda, la costa es muy linda. Ya de por sí es linda, entonces nos gusta venir siempre. Y vine ahora y está fantástico, la verdad que está muy lindo. Ahora más tranquilo. Y más tranquilo porque no es época de vacaciones, pero está muy lindo. Y lo encontré, un amigo, nos criamos juntos, después, bueno, cada uno hizo su vida y nos volvimos a reencontrar. Después de 28 años nos volvimos a encontrar y bueno, ellos viven en Rodríguez, estuvimos en la casa de ellos ahí en el campo. Y bueno, dijimos, podemos ir a la costa y nos vinimos. Y los chicos ahora tienen 30 años, cuando vinieron tenían 7, 8, 5, recorremos todos. Pero, es más, vamos a Marajó, pero nos hospedamos en Santa Teresita, siempre hacemos todo así, recorremos toda la costa. Y vamos al súper y después tomamos unos mates acá, después vamos, compramos pescado que lo vamos a hacer. Y bueno, después volvemos otra vez acá a la tarde a tomar mate. Vamos a vacaciones, vacaciones porque tengo los hijos de Gran Capital y bueno, hay que estar un poquito en cada lado. Teníamos el fin de semana este, así que no había otra opción y no, la verdad, nos sorprendió el clima. Porque venía, el viernes que salimos, un día horrible, frío, yo bueno, pero no, la verdad que nos tocó un día precioso.